¿El outsourcing es ilegal? Bueno, ya hemos estado analizando últimamente pues que está la mira puesta en el outsourcing. ¿Es realmente este esquema de contratación por terceros ilegal? ¿O la contratación terciarizada es ilegal? Pues depende de la empresa que te contrata. Si trabajas para una empresa pero tu contrato no lo firma esta empresa. A ver, yo trabajo para la empresa de zapatos de goma S.A. Yo trabajo ahí. Mi trabajo es pegar las gomas. Pegar los tacones de los zapatos. ¿Correcto? Pero mi contrato no lo firma zapatos de goma S.A. Lo firma la empresa contrataciones independientes S.A. Bueno, es muy probable que yo esté contratado por outsourcing. Trabajo para la empresa de zapatos pero me contrata otra empresa. ¿Correcto? Bien, ahora ¿Hasta ahí es ilegal? No, eso no es ilegal. Porque yo tengo derecho como trabajador a mis prestaciones básicas que ofrece la ley. Contrato por escrito Generación de antigüedad Seguridad social Aguinaldo Afore Infonavit Vacaciones y Prima Vacacional Ocho cosas. Todas las personas que están contratadas Por lo que marca la Ley Federal del Trabajo deben de tener esas prestaciones. ¿Correcto? Bien, ahora El esquema de outsourcing Conocido como terciarización Permite que una empresa Contrate a sus empleados Con una tercera empresa Pero siempre y cuando se cumplan estos Receptos De La Ley Federal del Trabajo Si no se cumplen Entonces está La empresa que los contrató La empresa de outsourcing Que los contrató Está violando la ley Eso es lo ilegal Este tipo de contratación No afecta los derechos De los trabajadores Que deben de tener Los mismos beneficios Que cuando una empresa Los contrata directamente Para eso se hizo la ley Es a lo que refiere El presidente Que ha habido abusos Tiene razón Es cierto Ha habido muchos abusos Ahora Lo que ha habido Es falta de vigilancia Lo que hacen esas empresas Es aprovecharse De la enorme necesidad De empleo Que tenemos muchos ¿No? Y entonces Hay algunos Que les dicen No vas a tener esto No vas a tener esto No vas a tener esto Nada Ninguna prestación Ningún servicio Te vamos a pagar un poquito más ¿Aceptas? Sí, sí, acepto Fírmale Pum Firman Y ya lo aceptaron Entonces ese es otro escenario En México Esto se llama Pues Podríamos decirle Subempleo O empleo informal Que son estas formas De contratación En las que no hay prestaciones Uno acepta Las condiciones que hay Porque dicen Me van a pagar Me van a pagar tanto Me conviene Porque a lo mejor En la empresa Estoy hablando En supuestos En la empresa Zapatos de goma SA En la que yo trabajaba Me pagaban Tres mil quinientos pesos Nominalmente Menos mis descuentos Es el escenario En el escenario De que haya mucho trabajo Porque déjenme darles otro dato Algunas empresas especializadas En temas laborales Como Manpower Group Acaba de informar Por ejemplo Que a partir de una estimación Que están haciendo Y Habrá Una Un repunte En la contratación De personal A través de outsourcing Sobre todo De outsourcing Ilegal O sea El que no ofrece Prestaciones ¿Por qué? Por la pandemia De COVID-19 ¿Por qué? Bueno Dicen Lo que pasa Es que Cuando hay una recesión Económica Se pierden empleos Los primeros puestos Que cortan ¿Cuáles son? Los eventuales ¿Sí? Cuando las empresas Empiezan En el proceso De recontratación Que es en el que estamos En este momento Empiezan a tener Como actividad Te vuelven a llamar Pero te dan Una plaza temporal Son los casos Que nos han comentado Aquí donde dicen Es que nos ofrecen Contratos por tres meses Esos son Las plazas temporales Sin prestaciones No es outsourcing Es directamente Con el empleador Y te dan Un plazo de tres meses Tres meses Contrato Tres meses Contrato Tres meses Contrato Bye No generas aquí Ninguna Obligación Ni yo contigo Ni tú conmigo Esa es la realidad Del mercado laboral En el mejor De los casos Porque la mayoría De los que tienen Empleo Están en condiciones De verdad Paupérrimas Laboralmente Hablando Por eso decía Yo ayer Y lo Amplifico Que interesante Será ver A donde va El presidente El gobierno Todo La secretaria Del trabajo Con esta propuesta Y sobre todo Que le van a decir Como le van a hacer Los empresarios Y los trabajadores Para que les mantengan Sus plazas de empleo De la salvación Quintal Número El amor De la salvación L Kick La salvación Gracias por ver el video.